Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Tenemos Brawl Talk confirmada, lo han publicado hace dos minutos Que básicamente lo he visto y me he puesto a grabar Entre que he abierto lo ves y he encendido las luces y demás Pues ya han pasado esos dos minutos Y me ha dado tiempo a ver una cosa antes de empezar a grabar Porque básicamente este vídeo es un reaccionando Y ojito, porque tenemos dos nuevos Brawlers Muchas skins y un nuevo modo de juego O sea que esta actualización que parecía que iba a ser meh Que iba a ser cortita, pues no, va a ser buena Por supuesto el nuevo modo de juego probablemente tenga que ver con algo de lo que estamos viendo aquí Que es un Star Bank y vemos una caja fuerte Así que no me extrañaría que sea algo rollo defender el banco y otros atacar al banco ¿Vale? Como era por ejemplo antiguamente Atraco Para los que no sepáis como era Atraco antiguamente De antes tú en Atraco atacabas o defendías No atacabas y defendías a la vez ¿Vale? Digamos que solo tenías una caja ¿No? Entonces bueno, no me extrañaría que recuperaran eso ¿No? Y luego lo dicho Dos nuevos Brawler Aquí está la silueta de uno de ellos Aquí le estáis viendo que está con los pies encima de la mesa Que probablemente lo que haya hecho Sea atracar al banco Esto de aquí es su plan ¿Vale? De atracar al banco y luego su plan de fuga Y bueno, pues seguro que por aquí Entre estos cartelitos Pues hay un montón de información también de lo que viene siendo el Atraco al banco En cualquier caso gente Mañana Brawtal Como siempre Yo la subiré En cuanto termine la Brawtal Que estáis viendo en pantalla Es decir, en cuanto este vídeo salga Yo después subiré el mío En español Perfectamente bien explicado Así que campanita activada Y todo el mundo suscrito ¿Vale? Para que no os lo perdáis Y además vamos a verlo en directo Es decir, cuando esto Cuando llegue el momento Es decir, mañana a las 3 de la tarde Hora española Yo ya estaré en directo una hora antes Para hacer la previa de la Brawtal Para hablar de la Brawtal Para verlo con vosotros Para contestar dudas Y todo el rollo ¿Vale? Si queréis saber en que hora es vuestro país Pues simplemente tenéis que entrar en el canal oficial de Brawl Stars Y aquí os va a salir la hora local de vuestro país Por lo que no tenéis ninguna pérdida A saber que ahora mismo también estoy en directo Vamos a estar pues analizando todo lo que viene siendo todo esto Después de analizar todo esto Nos vamos a ir a castear la Eurocopa Que ya sabéis que clase está representando a España Y ya solo quedan 8 equipos Y por allí vamos a sortear skin Que nos ha dado Supercell Para que os lo envíen directamente a vuestras cuentas Si saléis ganadores Y además estas camisetas Que vamos a estar sorteando para vosotros Si sois los ganadores de una de las camisetas Pues básicamente lo que os daré es un code Para que vayáis a la página web del PSG Lo introducís y así podéis escoger la talla El color que os guste Y os lo envían para casa Y ni siquiera os cobran los portes Es decir, a 0€ Así que nada gente Lo dejamos en este punto Todo el mundo preparado para la Brautal de mañana Que se viene nuevo modo de juego Hasta mañana Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao